¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Assassin's Queen Rebellion, pero esta vez, bueno, he pasado a nivel 13, en mi video anterior era nivel 12, no he conseguido ningún nuevo héroe, sigo con los mismos, aunque los estoy empezando a subir a 13, me faltan muchos pergaminos, pero a su vez me faltan muchos sobres para optar por más pergaminos. Mira, este lo tengo casi listo, estos son legendarios, este se ve buena, por cierto, mira todas las habilidades que tiene, esto me llama la atención, que es una bomba de humo, ah mira, devuelvele a este héroe el último lugar seguro, que bueno, vale, pues, esta vez es lo que quiero hacer, como no tengo de estos sobres, pero si tengo de estos, entonces vamos a ir a los eventos, para luchar por estos eventos y ver los, ah, esto por cierto, que tengo que hacer, 2 de 55, ah, usa 55 pociones, el aviador usa 7 pociones, ah, bueno, lo de las pociones yo creo que las puedo usar, pero bueno, cuando los, cuando estén heridos. Vamos a estos eventos, necesito conseguir más héroes, bueno, este es la recompensa por este, que sería para un nivel 12, ok, ya he pasado los anteriores, vamos a luchar por esto, mira, me dan un librito, posiblemente, no, posiblemente, creo que dice posible, 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 bueno, bueno, para esto vamos a buscar este que es muy fuerte, lamentablemente tiene una sola estrella por ahora, pero es muy fuerte, porque tiene un arma de dos estrellas y el pecho también, vale, vamos a usar este, vamos a usar uno tipo lágrima, no sé si tengo, flora no lo he subido todavía, a dos estrellas, sin embargo, creo que flora no tiene, no tiene equipo, eso me pone mal, esta sí, creo que no tiene equipo, pero cura, para mí es vital, ves, pero cura, luego le vamos a subir el equipo, poco a poco, y un tipo lágrima puede ser este, que creo que si tiene equipo, si tiene equipo, por lo menos tiene la espada, vale, pues vamos a ello, vamos a intentarlo, nuestro primer intento de, el 75% de esta experiencia o monedita, no sé qué puede ser, y bueno, vamos a ello, ¿no? todos de una estrella menos es este, ah, la vida no la tienen completa, vale, pues aquí vamos a empezar a usar lo que sería, lo que sería la, las pociones, y así ya, vamos a usar esta que es más pequeña, vale, y así ya vamos subiendo nuestra, nuestra opción de llevarnos una recompensa de ADNs, vale, pues vamos a esto, la carga de Tadeus, iniciamos 17 tickets, tengo 100, o sea que no es que puede hacer, puede ser 5 o 6 peleas máximo, vale, aquí estamos, objetivo de la misión, elimina al general Tadeus, este me revela dónde está Tadeus, vale, perfecto, pues vamos a empezar a pelear, a ver qué nos conseguimos aquí, va, se dice que son muy fáciles, vamos a intentarlo, pero son 3 que van a venir a la vez, entonces a este, yo creo que lo vamos a dar con esto, y pelear a varios a la vez, vamos a verlo, ves, ahí vienen 2, mira, mira como los he bajado, oh, no me pegué muy fuerte, ah, de graciaito, uff, ¿tú qué quieres? oh, viene el otro, vamos a ver si se me activa lo del remolino este, no, todavía no, toma, oh, ya los dos, qué bueno, este es muy bueno, si tiene un arma, tú, estás sentenciado, bueno, casi, ahora sí, pues vamos a tener que curarlo, bastante, y solo tengo 2 curaciones, vamos a tener que curarlo, esta es la única que no es rara, esta es normal, ves como sube, perfecto, y ella no puede pelear, eso está en rojo, este sí puede pelear, y este podría matar a uno y pelear con el otro, vamos a intentarlo, a este lo matamos, sorpresa, y a este un cuchillazo, y ahora sí, te voy a clavar esto, bueno, un poquito, y aquí va, toma, vamos a pasar, no tengo más curación, otro cuchillazo, uy, este pega con un chupachú, cuidado, este es fuerte, bueno, mire, ya lo bajé, como me bajo la vida, eso me lo pone difícil, 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 vale, vamos a tener que pelear con este, y todavía cuánto falta, ah, bueno, falta poco, está dificilillo, ella tiene una cualidad que es, aumenta la salud 20% por el objetivo durante 10 segundos, así que esto es rápido, ya, vamos, ataca, no, le di a la que no era, ay, me la van a matar, me la van a matar, porque ella no pega nada, no pega nada, me equivoqué, bueno, no pasa nada, va a morir, pero, lo habremos intentado, ya pasamos con dos estrellas seguro, toma, podemos hasta repetirlo, venga, ya sabía que me había equivocado, por quererle dar rápido, y no perder esos segundos, venga, esta, que giras un poco, ahora, ya a este lo bajamos, uh, lo bajamos tanto que lo matamos, tú, sentenciado, sentenciado, morirás, bueno, ahora no, pero, ahora sí, toma, bueno, tampoco, este tiene muy buena potencia, es desgraciado, el pelo punk, adiós, vale, y, creo que ya nos enfrentamos al final, vamos, a ello, de nuevo, este, este golpe, es que destruye, si tuviese una mejor arma, o más vida, mira, casi, cuidado, cuidado, uy, yo dije que iba a terminar con dos estrellas, pero ya que terminé solo con una, cuidado, no me pegues, no me pegues, uh, toma, no pude matarle, no puede ser, ahora sí, vale, ahora me queda este, no puedo moverme más, vamos a darle con esto, uy, puede ser que me lo maten, este es muy fuerte, el mío, digo, uy, bien, toma, 314 de vida, aquí le bajo bastante, y, cuidado, será sentenciado a morir, bueno, ahora no, pero ahora, uy, general Tadeus, sucio un mercenario, he luchado mejor que yo, pero luego no vivirás para recibir tu recompensa, bueno, sí, ahora me he dado la recompensa, lo dejaron súper bajito, súper bajito, y Claudia ha muerto, Claudia ha muerto, vale, mira lo que me dan, entonces, ¿qué ganamos aquí, en esta parte, en estos eventos? ganamos muchos premios, entre ellos había algunos ADNs, vamos a ver qué nos dan, vamos, ok, en la clasificación, estamos en el rango 42, ok, creo que ya le estaban 42, se le llegue a subir a 41, estos son los premios que vas ganando, no sé hasta cuándo se vence esto, y luego, bueno, a medida que vas subiendo, vas ganando más ADNs, y libritos, los libritos son una pasada, puedo ganar 40, y, mes, dos de este, y la siguiente recompensa, cuando llegue a 50 mil, burralidad señores, burralidad, 50 mil, yo no sé si puede llegar ahora, es una burrada, pero bueno, este lo puedo subir solo con nivel 14, yo volvería a intentar, volvería a intentar, este que me da mucho premio, verdad, pero, vamos a intentar con otros, a uno de los personajes, por ejemplo, vamos a quitar a este, vamos a quitar a este, vamos a poner a este, para curar, vamos a poner a gaspar, y, es una pena que se me haya fallado, constanza, qué pena que esta flora no haya subido, pena, esto que son, esto que son, ¿cierto? son normales, ¿no? que tiene esto así como una obra, este es raro, bueno, es raro, con dos, este tiene poquito poder, 292, no puedo con ella, con ese poder, no puedo luchar, 400, es que yo creo que este no me va a servir, porque, a ver, déjame recordar, necesito a alguien con un mazo, alguien con un mazo, a ver, una espada, una espada, puede ser, vamos con estos tres, porque con un mazo, con un mazo, con un mazo, este es con un mazo, este es con un mazo, vamos a quitarte a ti, vamos a poner a este, y a este, le puse un mazo de dos, creo, a B1, hay que ponerle el de dos, vale, vamos a confirmar, y vamos a pelear así, vamos a ver que tal, no, el poder 430, este no llega, vaya, por dios, que vergüenza, muy bajito, necesito más poder, 430, ella entra, pero está muerta, bueno, venga, flora, vamos, confío en ti, iniciamos, vamos a ver que tal se nos da, a medida que vamos luchando, ya digo, vas ganando premios, vas ganando puntos, y optamos por mayores ADNs, vale, pues, tú me revelas dónde está el tío, a la que viene la próxima, en la que yo quiera, en esta, vale, tú, flora, vas a luchar, es que aquí son, ya es que te dicen la dificultad, este sí puede, y este también puede, Mario, tú te enfrentarás, Mario, primero, provócale, con esto le provocamos, le decimos tú, cobarde, que los, uy, la verdad que son dos, el otro es que, el que yo tenía antes, es una pasada, porque al girar, golpea a los dos a la vez, toma, ah, mira, esquiva, que bueno, toma, ah, también esquiva, cobarde, morirás, para siempre, bueno, yo creo que este no, no va a luchar mucho, porque lo es, uy, es verdad que son tres, me gustaba más el otro, el otro, con la armadura que tenía yo, de verdad, con esa lucha golpeada a dos, una ventaja, ahora viene este, y, toma, toma, es que con la de provocar, tú le dices a él, aumenta la probabilidad de fallo del enemigo, 25%, y su ataque en 25%, así que eso, lo vamos a usar para la próxima, pero este no tiene vida, entonces no creo que tenga próxima, todavía no lo voy a curar, porque no sé, que me puedo enfrentar con este, este es el escudo, bueno, venga, a ti mismo, que vas para acá, vamos, va a estar difícil, esta pelea va a estar muy difícil, porque este no tiene, aturdido, ¿lo has visto? toma, tú que quieres, que buscas, 334 de vida, bueno, ya no, y te voy a dar, el regalito, aquí en el hombrillo, y en el cistro, te, ah, vale, la garganta, este, uy, este pega fuertísimo, este pega muy fuerte, mega vaso tiene este bicho, voy a decir, no pudiste, matar de una, perfecto, daño femenino, vale, hemos dicho que, no tengo curandero, esto va a estar difícil, y yo, es que este no pega, que es solo malo, como ve, los ve como difíciles, venga, vamos a terminar, este personaje, que lo van a, bajar muchísimo, espero que no, mira como lo ha matado de una, eso es una gran ventaja, porque tiene un arma de dos, si tuviese un arma de tres, ah, bien, el daño ha sido poco, este si que me va a costar, porque este tiene un arma de dos, vamos, crítico, ves, ya me bajó, yo creo que vamos a hacer otra vez dos estrellas, bueno, pero vamos ganando puntos, que es lo que importa, vamos ganando sus punticos, y estos están, difíciles para él, difíciles para él, y difíciles para él, no, muy difícil, para ellos, venga, vamos, ataque, le subimos el ataque, 30%, reviéntale, uy, 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 que pelea contra uno solo, y a este no le vas a matar, me lo vas a dejar así, no, toma, bien, este es el capo, este es el último, creo que no voy a llegar, si él me golpea primero, bien, lo he aturdido, y, uy, pude, he podido, con los tres, uy, pero este no tenía casi vida, dios mío, dios mío, ¿ves? qué ventaja tenemos pasarlo con tres, que ya tú puedes, misión completada, ya tú puedes, hacerlo automático, pero siempre y cuando, cumplas los, requerimientos, ¿cuáles son los requerimientos? lo vamos a ver ahora, esto es importante, bueno, tengo un pergamino, no tengo nada de pergamino, y sobre no tengo nada, no sé si, solo se ganan cobrándolos, porque los voy generando muy poco a poco, muy poco a poco, vamos a ver, ¿ves? si apresuramos, me pide estos dos, ¿qué serían estos dos? ah sí, mira, podríamos, a ver, ¿qué me da? el libro, bien, ese libro, creo que te subes en 100, creo, vale, perfecto, pues ya no puedo pelear más por ahora, en la clasificación, teníamos 27.000, ay, quita esto, 27.000, ahora tenemos 34.000, estamos aquí, 34.000, con 50 libros de estos, estos libros me dan 250 de experiencias, ¿cuándo termina esto? ¿cuándo termina el evento? no sé cuándo termina, pero a medida que va subiendo, ¿ves? ya esto te da un solo libro, ¿y esto qué es? ah, la mochilita esta, vale, bueno, y en progreso, hace falta estos 50.000, para llevarnos estos 3, no, no puedo ir a la venta, porque no tengo, más personajes ahora, entonces esto me dice que, ah, si podría, si les pongo la, si los voy curando, ¿ves? te dan 5 botellitas, entonces lo que vamos a hacer, es curarlos, vamos a ver, apresurar, apresurar, vale, para apresurar, vamos a curar a este, curar, me fallo un poquito, va un poquito lento, ah, solo me da una de estas, 36 de estas tengo, ahí está listo, ah, necesito las dos, vale, voy a las dos, ok, vamos a curar a este, es que tengo muchas, ok, vamos a seguir curando, vamos a seguir curando, total me van a regalar 5 botellitas, ok, y, ah, curar, a ver, vale, entonces vamos a pelear estos 3, perfecto, y vamos a ver progreso, no, progreso no era, era, en, en este, ves, ya me lo dio, bien, ahora si seguimos curando, nos va a dar esto, que es importantísimo, para, para, para hacer armaduras, y necesito subir unas cuantas armaduras, entonces vamos a curar, a este, no tiene suficiente salud, ya se la vamos a dar, tranquilo, ok, a ti, te vamos a curar, con, una de estas, ok, que más, a ti, vamos a curarte, perfecto, que más, que más, que más, vas a curar esto, ok, vamos a gastar botellas, ay, por cierto, no sé dónde me han dado las otras, que me, me galé, o son de estas, adelante estas seguramente, claro, y para completar, en 16 horas, se completan las 100, bastante poco, de tiempo, vale, 3, botellitas, es que quiero gastarlas todas, para ganarme eso, eso del hilo, eso del hilo, es importante, vale, vamos a ver, no, por qué vas atrás, ah, para llevarme lo del hilo, a ver si puedo, qué me falta, uy, dos, dos botellitas, y después el otro, bueno, bueno, eso está, está listo, a ver, vamos a montar estos dos, con este, no, como uno más débil, con esta, bien, no me da el librito, a ver, este librito, vamos a montar estos dos, y este, y Gaspar, no tengo más tickets, son 16, que pide, ah, 17, vale, no importa, pero me he ganado, lo del hilo, y vamos a hacer, esa, ese traje, porque yo no lo puedo llamar armadura, ah, me falta uno, no, me faltan dos, dos, 25 pociones, qué raro, pensé que yo las había utilizado, a ver, con dos pociones, porque se llama pociones, no tiene nombre de pociones, pero, a ver, otro más, este, ok, y vamos a ver, ahora se me la dan, si no me la dan, pues, reclamaremos, un problema con la bebida, un problema, ah, vale, ahora se me la dieron, ok, y luego vamos a luchar por este, con 200 de este, pues vamos a gastarlos, ay, qué ventaja tan buena, vale, vamos a gastarlo, señora, yo lo voy a dejar hasta aquí, mientras lo voy gastando, la bebida, porque tengo muchas, y, a ver, ok, y, para luchar por eso, que me interesa esto, para sacar más ADN, eh, vale, estos son muy bajos, qué pena, mientras tanto, bueno, me despido, espero que te haya gustado, dale like, coméntalo, compártelo, y en el próximo, vídeo, espero que tengamos, eh, algo nuevo, tipo las legendarias, me gustaría mucho, tener la legendaria, voy a buscar uno bajito, más que todo, porque me diga, que si puedo subir a esos personajes, a ver, vale, vamos a gastar en estos, aquí va, 10, y bueno, les voy a tratar de gastar, esas bebidas, ahora voy a gastar, mis 3, seguramente, a ver si es cierto, que me las puedo gastar, sí, así que bueno, nada, si no estás suscrito, suscríbete, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, besitos, cuídate, chau, chau, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.